Hoy analizamos la escalada de precio del gas natural, causas y consecuencias. Podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas en el mercado europeo o podemos intentar convencer a la Comisión Europea... Esto decía hace poco más de un mes, en hoy por hoy, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cuando se le preguntaba sobre qué medidas se podían tomar para frenar el encarecimiento de la factura de la luz. Es convencer a Putin de que bombee más gas, decía, porque lo cierto es que la subida del precio del gas natural en los mercados internacionales se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para los gobiernos de toda Europa. Esta semana hemos escuchado, en primer lugar sobre esta cuestión, hablar a la secretaria de Energía de Estados Unidos. Acusaba a Rusia de manipular el mercado europeo del gas. El precio del gas ha aumentado al tiempo que lo hacía la preocupación y las dudas sobre una oferta en la que poder confiar en Europa y entre las administraciones. Estados Unidos ha sido claro en que somos socios. Tenemos que estar preparados para continuar y plantarnos cuando haya jugadores en el mercado que puedan manipular la oferta para beneficiarse. Este jugador de mercado del que no dice el nombre es Rusia. También hemos escuchado estos días a varios gobiernos de la Unión Europea tomando medidas para frenar el impacto que la subida del precio del gas está teniendo sobre la factura de la luz. Lo ha hecho esta semana Italia, lo hizo la semana pasada también España. Y lo que hay son beneficios extraordinarios que están teniendo las empresas energéticas como consecuencia de que está aumentando el precio del gas en los mercados internacionales y lo que vamos a hacer es redirigir esos beneficios extraordinarios. Se lo pueden permitir para topar el recibo del gas. Y en Reino Unido hemos asistido estos días a la caída de seis empresas energéticas, empresas pequeñas, que han quebrado por no poder afrontar el precio del gas natural. Una situación que reconoce al secretario de Energía británico está preocupando a la población porque el gas está en nivelos nunca vistos. El aumento de la demanda y la reducida variedad de oferta ha empujado al alza el precio del gas en todo el mundo. Los precios altos en la venta al por mayor han traído consigo un aumento del precio de la energía con mercados a corto plazo que están cerca o ya en niveles récord. Lo cierto es que el precio del gas natural está en máximos. En un año ha pasado de marcar su precio más bajo de toda la serie histórica en plena pandemia a ser ahora el más caro de nunca. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En Europa el precio del título de referencia para el gas natural, el Title Transfer Facility, ha pasado de 12 dólares en mayo de 2020 a 75 dólares megavatio este lunes. Se ha multiplicado por seis respecto a antes de la pandemia, cuando costaba alrededor de 16 dólares. En Estados Unidos, país que tiene reservas, el precio del gas está por encima de los 5 dólares. Es un nivel más alto desde 2009, el doble de lo que costaba hace medio año. ¿Qué hay detrás de este encarecimiento? Pues básicamente hay una suma de motivos técnicos, pandémicos, también algunos geopolíticos, como decimos. El principal tiene que ver con un incremento de la demanda vinculada a la reactivación económica que ha hecho que esa demanda esté en niveles que no se recuerdan. También hay una mayor competencia por el gas natural porque países asiáticos, China, Japón, también Corea, han dado un giro en su política energética y donde antes, por ejemplo, apostaban más por carbón, ahora apostan por el gas. Hay también menos reservas que nunca por el frío y también por algunas cuestiones de mantenimiento en Noruega. Se calcula que las reservas están más de un 20% por debajo de lo que es normal y hay algunos factores geopolíticos. Argelia cortará dentro de unas semanas el gas que manda a Europa a través de Marruecos y Rusia está limitando a su vez el suministro a Europa para conseguir que se desbloquee la construcción de un gasoducto, el Nord Stream 2. Todos ellos factores que tienen difícil solución a corto plazo y que hacen pensar que este encarecimiento del precio del gas natural va a continuar al menos a medio plazo. Esta es la pregunta que le trasladamos a Gonzalo Escribano, que es investigador principal y director del programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos ante un problema puntual o estos factores que están haciendo subir el precio del gas natural tienen visos de quedarse con nosotros durante meses? Bueno, hay una parte de los factores que habéis mencionado que efectivamente tiene un carácter más coyuntural. Es verdad que se espera que los futuros, los nuevos contratos a partir de la primavera del año que viene los precios empiecen a flexionar a la baja. Eso es lo que se espera, aunque tampoco hay ninguna garantía de ello, pero eso es un poco el consenso del mercado. Pero luego hay también esos elementos geopolíticos que son más difíciles de controlar y que nunca son tan previsibles como quizá los futuros del mercado. Y luego tienes una tercera dimensión que son elementos más estructurales. Elementos estructurales, por ejemplo, el aumento del precio de las emisiones de CO2 en Europa, que todo el mundo piensa que seguirá al alza. Y luego también esos riesgos de transición, esa situación en la que nos encontramos en que queremos avanzar rápidamente en la transición energética, pero mandamos unos incentivos de no seguir produciendo, invirtiendo en gas, como es este caso, pero no avanzamos lo suficientemente rápido en la generación renovable y en las tecnologías asociadas que implican almacenamiento, etc., como para poder sustituirlo sin afectar a los precios. Esta situación en la que nos estamos encontrando está afectando a nivel mundial, pero tiene como una de las principales víctimas a los países europeos, básicamente porque tienen menos reservas, no tienen los recursos naturales que tienen otras zonas del planeta. ¿Puede hacer algo Europa, debería hacer algo la Unión Europea para afrontar esta situación y poderle encontrar alguna solución? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es lo que tendría que haber hecho, y no ha hecho todavía. Llevamos años, desde finales de los 2000, con una crisis energética provocada porque Rusia cortó los suministros y una buena parte del sudeste de Europa se quedó en pleno invierno congelados, literalmente, y entonces se dijo a la Unión Europea que teníamos que diversificar de Rusia, diversificar de Rusia. Bueno, esa diversificación en realidad no ha tenido lugar, estamos en máximos de la importación en volumen de Rusia, y no solamente eso, sino que otros países en los que queríamos importar gas para diversificar de Rusia, como Egipto, en fin, como otras zonas en el Mediterráneo Oriental, como el Caspio, etc., pues al final son zonas que controla más Rusia que la Unión Europea y donde ellos han sido capaces de diversificarnos a nosotros. Entonces hay deberes que no hemos hecho, y entonces ahora, 15 años después, decimos, ah, pues ¿por qué no hemos hecho esto? Bien, es verdad que la Unión Europea sí ha hecho cosas, ha mejorado mucho las interconexiones, sobre todo en el este de Europa, de forma que ahora Rusia no tendría tan fácil dejar sin calefacción y sin luz a todo el sudeste de Europa, aunque sea gas ruso, que pasa por Alemania y se exporta para estos países. Es decir, sí que la Unión Europea ha hecho cosas y ha mejorado, pero se tendrían que haber hecho más. Uno de ellos es más interconexiones dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, España podría apoyar mucho con sus terminales de regasificación en estas dificultades y las interconexiones internas. También eléctricas que permitirían apoyar el gas en este momento y no las tenemos. Es decir, ¿qué se puede hacer ahora? Hombre, pues lo primero, revisar todas las cosas que no hemos hecho y empezar a hacerlas desde mañana. Y luego, medidas de emergencia, hombre, se puede, o de corto plazo, pues bueno, se puede tomar medidas para mejorar, que hay unas exigencias de reglas estratégicas de gas, aunque estas son más caras que las de petróleo, mantenerlas. Se puede mejorar la gobernanza y llegar a mejores acuerdos con los países suministradores, pero sobre todo en el medio y largo plazo, lo que tenemos que hacer es factible que la aceleración en la transición energética, que nos evite pagar esos precios tan altos del gas, que al final son los que marcan el precio de todo el sistema eléctrico, pues que podamos avanzar en esa transición con fuentes renovables, de las que además disponemos en abundancia en España y en algunas zonas de Europa, para no ser tan dependientes de forma indefinida de estas volatilidades de mercado que caracterizan a los hidrocarburos. De todas maneras, se está apostando por esta transición energética y puede dar la sensación al consumidor, a las empresas, a los particulares, que precisamente y en nombre de esta transición energética hacia modelos más limpios, más verdes, menos contaminantes, lo que está llevando aparejando es a que paguemos más por la energía. Pues la verdad es que nada más lejos de la realidad, pero es verdad que hay algunas corrientes o algunas tendencias que están teniendo éxito en transmitir esta idea. Vamos a ver, las energías renovables tienen un coste marginal, pero una vez que se hace la inversión y se instala una placa solar o un molino de viento, generar un megavatio o un gigavatio, lo que sea adicional, prácticamente no cuesta dinero. No es como una central de gas, que cada vez que tú tienes que generar un megavatio le tienes que meter gas, ¿no? Entonces, en principio, las renovables tienen un precio mucho más estable. ¿Cuál es el problema que tienen? Que son variables y hay momentos en que no tenemos renovables. En ese momento, o no tenemos suficientes en ese momento, tenemos que tirar de un gas que es muy caro y marca precios. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar reducir nuestra dependencia de ese gas, gestionar mejor la cuestión de cómo se fijan precios internacionales del gas y su gobernanza, y al mismo tiempo acelerar todas esas tecnologías que nos permitan avanzar en la descarbonización y una menor dependencia del gas. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero por eso hay que tener medidas un poco más estructurales para responder a los fenómenos estructurales y tener medidas más coyunturales de amortiguación o de, digamos, utilizar como airbag frente a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, no necesariamente a todos, ¿no? Pero especialmente a los más vulnerables, tener una especie de salvaguardia que permita en el corto plazo amortiguar esos impactos tan negativos sobre consumidores vulnerables que también pueden ser en pequeñas empresas. A las empresas vamos a ir ahora enseguida para ver cómo les afecta también este encarecimiento del gas natural. Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano. Gracias por su análisis en Hora 25 Los Negocios. Muchísimas gracias, buenas tardes. Lo cierto es que esta situación tiene efectos directos sobre el precio que pagamos por la luz. Solo hay que recordar que hace unas semanas el Banco de España publicó un informe en el que atribuía a la subida del precio del gas natural alrededor de la mitad del encarecimiento de la factura de la luz en lo que llevamos de año. ¿Y cómo afecta la subida del precio del gas natural a las empresas industriales españolas, que son las que más gas consumen? Porque, de hecho, según los datos oficiales, la industria consume el 60% aproximadamente del total de gas en España. Se lo preguntamos a Verónica Rivier, presidenta de Gas Industrial. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lidian las empresas industriales españolas ante esta situación? ¿Cómo están sufriendo la subida del precio del gas natural? Pues la industria, como bien has dicho, consume plano durante todo el año, un 60% del gas, 24 horas al día, 365 días al año. El otro 20% es el que se está hablando más en prensa en estos momentos, que era para generación eléctrica, y un 20% adicional, que es el doméstico, principalmente en lo que es en invierno, para necesidades de califacciones, etc. Nos encontramos en un momento crítico, estamos muy preocupados con altos, porque además de grandes consumidores eléctricos, somos grandes consumidores gasistas. Y estamos hablando de toda la industria, de la industria química, la cerámica, la alimentación, la siderurgia, pasta, papel, cartón, transformadores metálicos, etc., que necesitan para su proceso productivo el gas. Y con estos precios tan altos, la verdad, pues este es bastante, está sufriendo bastante. Hay parte del gas que, por lo que sabemos, se contrata a medio plazo, y hay otro que se contrata, digamos, para entrega inmediata. Por lo tanto, entiendo que habrá empresas que ya deben estar sufriendo en su día a día, hoy, el impacto de esta subida del gas, y otras que lo sufrirán dentro de unos meses. Efectivamente, hay tantos precios como contratos. Uno elige la gestión económica de su contrasto y del riesgo que quiere asumir y de qué volatilidad es que está dispuesto a incorporar. Los que estén más a mercado con precios spot, estamos viendo que se han disparado. Rondando, pues, estaban hoy alrededor de los 70 euros megavatio. Para que nos hagamos una idea más o menos, si es mucho o si es poco, 70 euros megavatio, en mayo de 2020, con superexceso de GNL, estábamos pagando 5 euros y medio. ¿Hay riesgo ante esta situación de que algunas empresas españolas que trabajan con gas tengan que parar temporalmente por no poder hacer frente a estos costes? Sí, claro. Claro, llega un momento que tú también, como industria, tú lo que haces es producir un bien y también tienes tus contratos firmados. En el momento que no puedes trasladar ese coste directamente si tienes unos compromisos adquiridos de precios. A mí me cuesta caro, no lo puedo trasladar. Pues directamente, la verdad, son paradas puntuales. Esperemos que estos precios sean cortos en el tiempo y solamente sea una punta invernal y luego continúe todo y que sean paradas temporales. Esta situación se une, además, a una queja que ustedes ya han hecho pública en las últimas semanas, que es la tramitación en el Congreso de la ley que crea el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que hará que todos los consumidores de todas las fuentes de energía tengan que hacer aportaciones a ese fondo con el que se van a sacar del recibo de la luz el coste de las renovables de primera generación. Sí. Efectivamente, se saca el récord, que son los costes antiguos del sistema eléctrico. Entonces, tampoco va a producir una bajada muy drástica en la factura eléctrica, porque directamente no lo pagarás cuando encendas la luz o cuando la industria funcione o consuma electricidad, porque ya se pagará cuando llegue el recibo de gas. El hecho es que no beneficia en el tema eléctrico apenas y lo que hace es incrementar la brecha de los costes respecto a la competencia europea. Ya estamos desacoplados con los países fuera de Europa por el tema de las subastas de CO2. Encima, si en España se aplica este fondo penalizando a la industria consumidora de gas, lo que hace es aumentar más la distancia con los propios países europeos, con un gran riesgo de deslocalización de producción. ¿Por qué voy a aumentar o voy a invertir en una fábrica española si mi propia otra fábrica que tengo en Reino Unido, Francia o en Italia puedo hacer lo mismo y con menor coste? Pues Verónica Rivier, presidenta de Gas Industrial, gracias por estar con nosotros en Hora 20. Gracias.